... Yo calculo de todas maneras, voy calculando para que a las 100 menos 10, ¿sabes? No lo pongamos ahora. ¿Sí? Ahí, aquí. Ahí, aquí. Ahí, aquí. Ahí, aquí. Ahí, aquí. Ahí, aquí. ¿Vale? 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 Sí, por favor. Bueno, chicos, vamos a empezar. Antes de nada, quería agradeceros a todos que estéis aquí con nosotros aprendiendo un poco más del mundo de chatbots. Mi nombre es Patricia Durán, soy responsable de comunicación de la venta chatbots, que está diciendo qué es eso, de dónde hemos salido. Pues ahora lo explicamos un poco. Y también está Víctor, que, bueno... A ver, bueno, ya se ha grabado unos proyectos y a la vez, pues, lo que es... ...del mundo de chatbots. Y justo él trabaja mucho con una de las herramientas que hoy vamos a presentar, la parte que es más práctica. Vamos a hacer una pequeña introducción. Me habían comentado que algunos de vosotros ya habéis trabajado con tema de chatbots, o que ya habéis tenido algo de información sobre chatbots. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido esa formación? Vale. O sea, por aquí estoy hablando, pero por aquí sí. Vale. Perfecto, pues, os voy a explicar un poco quiénes somos nosotros y por qué estamos aquí dando hoy esta clase, ¿vale? Para que nos ubiquéis y entenderéis un poco también cómo está creciendo de forma exponencial todo el mundo de las tecnologías conversacionales. Por un lado, está Chatbots Chocolate, es una agencia de desarrollo especializada en la comercialización de chatbots. Se encarga de todo el proceso de conceptualización, diseño y desarrollo del chatbots, ¿vale? El chatbots es mucho más que un programa que nos ayuda a tener una conversación más o menos natural con un ser humano. Va mucho más allá y se necesitan muchas más skills que programación a la hora de desarrollarlas, ¿vale? De ahí que se esté ubicando poco a poco el tema de marketing y demás y introduzcan una patita que sea chatbots, ¿vale? Y por otro lado está Planeta Chatbots. Planeta Chatbots, como os comentaba, es como... A mí me gusta compararlo con Chatbots porque siempre hay que marcarse un objetivo muy largo para ir muy alto, para poder tener algo a lo que parecerte y llegarlo a él. Es como el Chatbots del mundo de los chatbots, ¿vale? Somos el primer blog especializado en chatbots de inteligencia artificial, escrito en castellano, por más de 450 colaboradores, ¿vale? No somos un medio al uso porque nuestro primer diferenciador es que todo el mundo que quiera compartir su experiencia con la tecnología conversacional puede hacerlo a través del blog, ¿vale? El feeling que da todo esto es que al final sabes cómo se está integrando todo el mundo de la tecnología conversacional, cómo se están integrando los chatbots, no solo desde el punto de vista de las grandes empresas, sino que también tienes pequeños negocios que lo están integrando, que ya las empresas, etcétera, etcétera. El punto de vista del diseño, pero también el de marketing, pero también el de negocio. Y al final todo eso es lo que hemos intentado recopilar en Planeta Chatbots. Hacemos eventos también y, bueno, eso es un poco el ecosistema. Si queréis seguir nutriendo y entendiendo un poco este mundo, os recomiendo también que lo visitéis. Para entender un poco cuánto sabéis del mundo de chatbots, siempre nos gusta empezar animándoos a que probéis uno, ¿vale? Entonces, si podéis, es un meterse en esta URL, ¿vale? Botpil.planetachado.com.eud. No sé si lo veis bien. Os va a salir, es una landing, es azul, con una pequeña pelotita en un margen derecho. Y os va a invitar a que hagáis unas 4 o 5 preguntas sobre el tema del mundo de los chatbots. ¿Vale? Son, pues, si lo conocéis y lo más que nada para saber nosotros también cuánto sabéis y conocéis de estas tecnologías. ¿Vale? No os va a tomar más de dos minutos y, bueno, pues también nos ayuda a nosotros a ubicar un poquito cuánto sabe la gente que se está intentando interesar por estas tecnologías del mundo de los chatbots. ¿Vale? Si, por favor, le podéis echar un vistazo, lo vais completando a medida que voy hablando, ¿vale? Y como hemos empezado un pelín más tarde, pues, os voy votando al mismo tiempo. ¿Vale? Continuamos. ¿Qué es un chatbots? Muchos ya sabéis lo que es, habéis estado estudiándolos dentro del programa de formación que estáis impartiendo a todos. Pero otros no. Entonces, yo quería saber qué es lo que entendéis del mundo de los chatbots. Espero que habéis escuchado. ¿Alguno me podría decir qué es lo que tienes habéis escuchado? A ver, ¿sí? Es un bot, bueno, no sé si es que no lo dijiste, pero sobre todo para obtener comunicación con clientes, interacción con clientes, cómo funciona el barrio de familia. Eso es, eso es, justo es eso. Al final es un programa informático, un bot conversacional que nos ayuda a mantener una conversación con un cliente utilizando el lenguaje natural. Es muy importante tener en cuenta que es utilizando el lenguaje natural. ¿Por qué? Porque al final, si no, te comunicas a través de un cliente utilizando una página web o de tu app, te estás comunicando igualmente. Lo único que esto es bidireccional. Al final es una conversación. Una conversación en la que no hay un ser humano, no confundamos un chat con un chat en vivo, que es lo que actualmente hay en muchas páginas web. Un chat en vivo es una persona que está detrás y que está normalmente operativa en un horario laboral más o menos comprensible, ¿vale? Y por otro lado están los chatbots, que son completamente automáticos. Nada, pasa, pasa. Que es completamente automático. Justo eso es lo que es un chatbots. Y las características que a mí me gusta destacar son las siguientes. En primer lugar es así. ¿Qué nos permite esto? Iniciar la conversación y continuarla cuando nos da la pena. Cuando llamamos por teléfono, todos hemos vivido la experiencia de estar ahí pegados al teléfono cuánto tiempo. Mucho, ¿no? Y todo imponiste ahora en plazo de... Porque no ha sido muy positiva, no ha sido... La experiencia de usuario, que es ahora lo que todo el mundo menciona, es de pasta. Y esa es la realidad. Esto te permite, al ser asíncrono, cambiar completamente esta experiencia. Porque tú le puedes enviar un mensaje e igual que respondes a tu amigo cuando te da la gana, o a tu madre, o a tu pareja, pues esto te permite hacer lo mismo. Y el chatbots va a recordar en el punto de la conversación, estás tú. Y eso es un básico. Tengo una duda sobre mi nómina o tengo una duda sobre el pago que he hecho con esta tarjeta. Y inicio la conversación al entrar en mi trabajo, luego tengo un día de verlos, no puedo continuarla y la acabo cuando salgo. Estupendo. Mi premio de usuario es perfecta, porque hago lo que quiero, cuando quiero y cuando lo necesito, que es lo más importante. Es multicanal, como decía la compañera, es a través de aplicaciones de mensajería. Aplicaciones de mensajería como WhatsApp, pero también como Telegram, como Facebook Messenger, como tu página web, en vez de un chat en vivo, introduces un chatbot. Como tu app propietaria, muchas empresas están utilizando el canal que ya han adoptado sus clientes, porque su aplicación funciona muy bien, y han integrado el chatbot. Perfecto. Cada empresa decide qué canal utilizar, pero incluso puede seleccionarlo en varios. Al final es una flexibilidad que tenemos que tener en cuenta. Por supuesto disponible el 24x7. Cuando antes os comentaba, el tema del chat en vivo, muchas veces está limitado por un horario laboral. Pues en este caso, no. La respuesta que te va a aparecer está programada para hacerlo a la 1 de la mañana como a la 1 de la tarde. Y por último, imagen de marca. Muchas veces, y es algo comprensible con el trato humano, la imagen de marca se va viviendo aquella que va pasando el día de la jornada laboral de esa persona, o simplemente porque todos los clientes no somos iguales y al final pues hay fricción. Esto, este sistema, el chatbot, nos ayuda a tener una imagen de marca completamente definida, porque al final es el mensaje que tanto marketing como comunicación ha planteado para que lo dé y lo rebote en el momento oportuno y en el momento necesario. Eso es muy importante determinar el nivel de marketing y de cómo el trato. Pero bueno, después de toda la dura que os he dado inventando, que tenéis un poco qué es el mundo de los chatbots y cuáles son sus características, eso que os he contado justo es una de las claves al final para entender por qué esto se está convirtiendo en un trending. tenemos que entender a la hora de abordar proyectos de este tipo de tecnología transaccional hay chatbot, como podemos decir de dificultad diferente dificultad que puede ser una funcionalidad avanzada y otros que son sencillos la funcionalidad avanzada sería aquella que implica una gran variedad de integraciones que implica a un programador para poder llevarlo a cabo ¿vale? y desde el lenguaje de programación etcétera, etcétera esta sería la dificultad más alta y luego por otro lado tenemos los sencillos sencillos que se llevan a cabo con herramientas que pueden ser yo lo asimilo siempre a herramientas que ya están en uso y que todos conocemos en este mundo por ejemplo Wordpress Wordpress no deja de ser una herramienta que todos conocemos pero ¿cuántos Wordpress con diferente nombre existen? Muchísimos está Joomla, está Wix, está y cada uno decide que además que el programa de contenido utiliza ¿no? pues en el mundo de los chatbots ha surgido más o menos lo mismo a la hora de desarrollar chatbots que sean más o menos sencillos y que no necesiten de tantísimas integraciones o de un perfil de programación justo hoy antes de meterme en la parte práctica es lo que vamos a explicar tanto Víctor como yo para que veáis casos de uso y cosas diferentes para comprenderlo ¿vale? el primer vamos a empezar con la funcionalidad avanzada prometo ser muy light no previamente en temas de complejos de programación y para ello quería presentaros primero el proyecto del Corechelo una cosa que se me ha olvidado comentar al principio pero que no se comprendáis es que nuestra forma de comunicar ha cambiado completamente eso es una realidad ¿cuántas horas pasáis con whatsapp? al día todo el día y si no es whatsapp es telegar yo por ejemplo ya no estoy tantas horas en whatsapp porque estoy en el trabajo y en el trabajo utilizo telegar y telegar es otra aplicación de mensajería ¿por qué? porque al final es una forma súper sencilla de estar comunicándote con compañeros de trabajo pero no deja de ser al final que nuestra forma de comunicarnos se basa en aplicación de mensajería nos hemos acostumbrado a eso pero si os remontáis a años atrás por ejemplo y os acordáis de Word en sus inicios os acordáis de Clippy Clippy no deja de ser de intercambio conversacional como puede ser ahora Siri cortaba en la web assistant y Clippy murió Clippy murió porque nadie lo hacía nadie lo usaba y estorbaba ¡Hola! hola buenas quizás por ahí hay más ¿y qué estoy murió? porque por el final y al final la realidad es que todos estamos acostumbrados a comunicarnos así de fácil pero la situación ha cambiado y ahora pues nos hemos acostumbrado formando chat y es parte de nuestro día en nuestro ADN básicamente nuestra forma de comunicarnos con amigos, familiares y todo nuestro contexto de alberto entonces bueno después de este pequeño inciso para que reflexionéis sobre que nuestra forma de comunicar ha cambiado os voy a poner un vídeo que es una campaña que desde Chocorate trabajaron con Radio y Televisión Vasca durante las navidades del 2017 y las navidades del 2018 ¿vale? es un vídeo de dos minutitos y que bueno luego os voy a preguntar qué os parece como estrategia de marketing y de comunicación ¿vale? pueden servir de fotos ¿lo veis bien? ¿sí? este guita le dan con más la vasca es quien baja del monte para llevar los regalos a todos los niños ayer lo vimos en su cabalgata por el centro de Viva y esta mañana ha recibido a los pequeños que han ido a saludarle y a entregarle sus cartas ¿por qué enviar una carta cuando puedes hablar con Lorenzero por WhatsApp? presentamos el primer chatbot dinámico en WhatsApp ¿pero cómo crear un bot que pueda interpretar y responder miles de preguntas a la vez en tiempo real? y por si esto no fuera suficientemente complicado ¿cómo crear un bot en WhatsApp si no existe una API oficial para el desarrollo de bots? creamos un número de móvil virtual cada 250 contactos para evitar ser detectados el número se podía conseguir en la web de la campaña aunque rápidamente se compartió por WhatsApp de usuario en usuario programamos la inteligencia del bot con más de 8000 combinaciones de respuestas posibles sin esquemas de conversación sin botones sin respuestas predefinidas a B todo era dinámico y fluido para ello un equipo humano formado por redactores y programadores creó, monitorizó y actualizó en tiempo real el diccionario del bot cuando un usuario enviaba un WhatsApp el sistema detectaba si alguna de las palabras del mensaje estaba incluida en el diccionario en caso afirmativo respondía eligiendo entre una de las diferentes combinaciones de respuestas posibles si no encontraba ninguna coincidencia respondía enviando algunos de los mensajes de Ford disculpándose por no poder atender tantos mensajes al momento el sistema de inteligencia del bot avisaba con una alerta al equipo para redactar y añadir una nueva respuesta en el diccionario en castellano y en euskera con sus nueve dialectos y teniendo en cuenta faltas de ortografía emojis abreviaturas fotos audios vídeos todo monitorizado en tiempo real para aprender y mejorar la inteligencia del bot a medida que mantenía nuevas conversaciones y contestaba a nuevas preguntas los resultados 1.314.626 conversaciones en solo 10 días con 11 minutos de media por conversación más de la mitad han mantenido conversaciones todos los días en los que estuvo activo el bot esto nos permitió engañar a WhatsApp para que creyera que Olenchero era una persona real y no un bot hasta nosotros empezamos a creer que era real no está mal para no ser Santa Claus ni los reyes magos ¿eh? bueno ¿qué os ha parecido? ¿como estrategia de maldequil entre la Navidad de una radio televisión pública? ¿que no se llama monopilio? ¿que no es el olenchero? ¿que no es el olenchero? no es como el papá no en el vaso ¿vale? no quiera ser como el papá no en el vaso ¿vale? entonces imitaba esa conversación entre el chelo vasco conocido en la mitología vasca muy arraigada en esa zona durante las Navidades diez días antes de la Navidad porque llega más o menos a las mismas fechas que el papá Noel pues lanzaron esta campaña una campaña como que ya habéis visto los resultados este es el video del 2017 pero el 2018 sigue exactamente igual estaba entrenado con otros topics en Cataluña ya no era el topic más importante a mí incluyendo otros ¿vale? pero para que veáis al final cómo puede llegar a impactar un chatbot a nivel de marketing pero también para que veáis cuán importante es la parte del entrenamiento que esto no es magia que esto se trabaja ¿vale? ¿cómo se consiguió? pues como comentaba aquí son unas pequeñas clases del proyecto funcionó también porque combinó muy bien algunas de las partes más importantes de cualquier campaña de marketing que es el tener claro cuándo lo vas a hacer en este caso en la Navidad ¿dónde lo vas a hacer? pues una región con una cultura muy arraigada ¿vale? aquí en España ¿en dónde lo vas a hacer? sería en la cultura y a través de WhatsApp y el porqué pues porque al final es una forma muy dinámica de llegar a todo tu público y a un target muy variado lo pueden usar para todos los niños pequeños para simular que envían la carta a doble en celo pero también para los padres porque ya veis que un mensajillo era más que otro picador entonces pues no deja de ser un target muy variado pero todo eso ha sido entrenado para que se pudiera preguntar ¿vale? es como solo 10 días que 10 días más de un millón de conversaciones o sea es que ni un quality food ad ni SEO ni nada o sea es que esto le funcionó genial genial entonces ¿cómo se planteó este proyecto? pues lo primero cuando llega a la agencia cuando llega a Chado de Chocolate a algún proyecto de este tipo o cualquier otro es importante tener claro qué es lo que se quiere hacer a qué público se quiere llegar en qué idiomas se va a hablar ¿vale? y la elección de las frases y sobre todo de las preguntas que se va a querer contestar ¿vale? se hace un entrenamiento un entrenamiento que funciona quizá de los que habéis trabajado ya un poco con el tema de los chatbots y habéis trabajado con Watson me han comentado pues tenéis ya más decorado todo el procedimiento pero bueno el entrenamiento se basa en input y output tú para un determinado input del usuario pegas un output determinado en el caso de que el chatbot no encuentre un output para ese input pues da un mensaje de default como habéis visto en el vídeo el mensaje de default lo daba pero eran mensajes de default divertidos no disculpar no te entendido puede volverme a repetir la pregunta y así de una forma constante no te das un mensaje divertido de coña así graciosillo para que el usuario intente probar con otra parte de la conversación y sea más dinámico es una parte muy importante estudiar también ese diseño conversacional esa parte de marketing de comunicación a la hora de dar el mensaje que queremos comunicar y bueno en este paso Lorenzelo pues a medida que se iban viendo qué mensaje no tenían ese output pues luego se iba entrenando poco a poco eso es un entrenamiento constante entrenamiento de personas reales humanas de carne y hueso que son especialistas de marketing comunicación y que ayudan a plantear todo este tipo de cosas porque sin la parte humana esto no es posible o sea cuando veáis las típicas noticias de es que esto es no no estamos ni mucho menos en ese punto y todo el conocimiento humano es lo que se intenta volcar aquí para generar experiencias diferentes y más adaptadas al entorno digital al que nos hemos acostumbrado ¿vale? entonces bueno pues este es uno de los proyectos todo lo hay diferentes herramientas y también Watson es una de ellas nosotros tenemos nuestro propio sistema es aquí donde se estuvo entrenando todo el chatbot y se iban introduciendo pues todas las las nuevas palabras y componentes que se necesitaban ¿vale? y luego quería presentaros rápidamente el proyecto de Badbot para que veáis que los chatbots van mucho más allá de campañas de marketing o de la típica falta de la medicina ¿vale? este proyecto se hizo con el complejo universitario de Acoruña y cuando llegó el proyecto pues querían como un CV de gestión de guardias y claro te llegas el proyecto y tú dices ¡qué amplio! ¿no? ¿cómo que un CV de gestión de guardias? pues bueno la idea era que fuera un chatbot que agilizara la parte burocrática que conlleva la gestión de guardias dentro de este hospital porque al final pues te imagínate eres un médico y tu hijo cumpleaños un día y tienes justo ese día guardia y dices ¡pues lo tengo que cambiar! y inicias un proceso de a ver qué compañero te cambia la guardia y ese proceso era todo a través de papel y firmas un papel y firmas un papel y firmas un papel para recursos humanos etcétera y etcétera todos hemos tenido ocasiones de gestión en burocrática si sabemos lo tedioso que es y las complicaciones que implica luego que no sea un formato digital y que sea un formato de papel ¿vale? ¿para qué sirve? pues efectivamente para realizar las solicitudes de una forma fácil y a través de qué herramientas se implementó a través de qué herramienta ¿vale? el resultado fue muy positivo y el funcionamiento que tiene os lo he puesto aquí para que entendéis un poco cómo funciona pero no deja de ser una utilidad para recursos humanos ¿vale? el médico solicita un cambio de guardia con otro médico ¿vale? tendríamos al médico 1 ese papá o mamá que quiere cambiar el día porque es un traje de su hijo este otro médico recibe un mensaje por la solicitud del cambio y decide si se lo cambia o no se lo cambia este mensaje llega al coordinador el coordinador lo chequea lo aprueba lo denieva y en el caso de que la apruebe ya se lo manda al director para que todo quede confirmado por su parte ¿vale? es un proceso lógico sencillo y que se ha ido todo a través de Tegra al final pues como podéis comprobar es una herramienta mucho más flexible implica de papel te avisa de todo y bueno pues demuestra un poco que lejos se puede ir con estas tecnologías que no solo hablamos de experiencias de marketing o de resolución de preguntas frecuentes sino que también hablamos de hacer operaciones ¿no? de solucionar operaciones y transaccionar de una forma eficaz a través de un chat web aquí son algunas de las funcionalidades que tenía cada uno ¿vale? el médico obviamente puede ver sus guardias cambiarlas ver el estado de las solicitudes y cuáles son las guardias pequeñas de aprobar de otros compañeros el coordinador solo a quien tiene de guardia y aprobar las guardias que quedan y el director lo mismo ¿vale? lo importante de esto y así retomo cuando os he explicado al principio que era este proyecto se puede interactuar con él de formas muy diferentes se puede hacer a través de texto se puede hacer a través de botones y se puede hacer a través de la web porque es algo curioso y no todos como usuarios tenemos los mismos hábitos hay gente que prefiere simplemente pulsar botones otros que nos gusta escribir y a otros que es que mira soy un fan de la nota de audio y te mando notas de audio todos los días entonces pues bueno este es un poco un cambio de sentido de sentido un paso de uso completamente diferente al de Orencelo también muy complejo porque implica bueno alimentar todo el mundo de inteligencia artificial y de lenguaje natural y de comprensión de la voz si habéis trabajado con IBM Watson sabéis que tiene para entender la voz tiene la descripción de la voz a texto como me da la historia de que entiende la voz es por lo que mira simplemente lo que pasa que es un atesto y desde esta voz y ya está pero bueno que la verdad es que la tecnología está conseguida y ya está ahí entonces pues habrá que hacer uso de ella porque no nos gusta mandar una solución de audio seguro que hay más de uno el día no una muchas al día entonces bueno estos son algunos proyectos más complejos y os voy a dejar a Víctor para que explique algunos que son de una funcionalidad más sencilla sí, cuéntame pero por ejemplo reconocería los tipos de los distintos de Acento a qué te refieres en plan o sea no sé si por ejemplo los programas para que se lo entienda el castellano con enlace en español o por ejemplo en este caso en concreto también es dependiendo del personal que tienen dentro de los médicos pues está aplicado a ese caso de uso y porque saben al final quienes van a utilizar esta herramienta pero sí el objetivo es que y me parece lo más importante que el castellano es súper variado y una de las yo siempre pongo el mismo ejemplo pero billete de avión no es lo mismo que boleto de avión y muchas veces tú vas a Aeroméxico ahora no porque ya lo he cambiado pero cuando empezaron a tratear con estas herramientas tú le tenías billete y no lo entendía entonces es un proceso que hay que trabajar y cubrir mucho y de hecho creo que es uno de los grandes hándicaps que tienen todas las grandes compañías que están trabajando con esta tecnología porque al final el español es castellano es mucho más complejo que crees es una muy buena pregunta y sí como diseñador conversacional tienen que tener en cuenta todas estas cosas y en caso de que no las tengas en cuenta ir aprendiendo y entrenándolo porque quizás te das cuenta de que tienes un arquétipo un baile de persona que ni siquiera también planteas y lo descubres a través de esta herramienta es que da mucha flexibilidad y da muchas posibilidades ¿vale? entonces bueno yo dejo ya a Víctor con los casos de uso que hemos trabajado a través de esta herramienta que es la que luego vamos a ver ¿vale? y luego vamos a hacer unos chatbots vamos a explicaros un poco cómo se hacen chatbots y demás y es a través de esta herramienta así que nada muchas gracias y os dejo con Víctor Bueno, pues me parece muy interesante la pregunta ¿cómo es que haces? a veces algunas herramientas que tenemos con las plataformas que nos enseña que a crear chatbots no nos atan a las manos pero es decir hay chatbots que lo hacemos directamente perdón adelante hay trabajos hay proyectos que directamente los hacemos desde el desarrollador porque parte de cera porque no hay nada que nos pueda ayudar y hay otros proyectos que los desarrollamos con plataformas que nos permitan el trabajo que es el sencillito ¿vale? estas plataformas como digo a veces nos estamos en manos porque tiene un reconocimiento que ya es está creado únicamente para esa plataforma cuando nosotros queremos dar un paso más allá muchas veces lo que hacemos es juntar los plataformas que se intentan entonces vuelve a hacer que el reconocimiento que tenga pinta de escritura viendo Vox lo esté ejecutando por ejemplo el reconocimiento de Vox en vez de hacer los señores no va a hacer Vox y Vox ya te cubre diferentes asuntos y quieras ¿vale? te interesa un poquito por cubrir tu pregunta también a la vez pues en este proyecto por ejemplo además de reconocimiento con los señores te voy a meter los flow que fue una portada en el de Google para que cubra más frases más intenciones y más pues os voy a explicar un poquito las intenciones Patricia os explicaba antes los inputs y los outputs una persona escribe un input escribe una pregunta o escribe un saludo y el chavo te devuelve un output el output puede ser una respuesta con un botón puede ser una respuesta escrita o puede ser incluso un audio ¿no? pues estos inputs digamos que serían las intenciones en los inputs vamos a distinguirlos en tres por una parte tenemos los inputs genéricos que son todos aquellos que coinciden en todos los chats en todos los chats un hola adiós ¿qué tal? son inputs que en cualquier chat puede una persona preguntar ¿no? por otra parte tenemos las genéricas varias que eso sería un poquito intenciones nosotros nos gusta llamar los charla porque son preguntas que las personas hacen para juguetear con el chavo oye ¿qué tal estás? ¿cómo te llamas? ¿tienes hijo? ¿quién te ha creado? ¿quién es tu padre? esta pregunta es que cuando entendemos la Alexa le empezamos a preguntar ¿no? es cierto ¿no? a ver qué respuesta nos da y luego están las específicas las específicas son las que cada proyecto específico o cada cliente específico quiere dar unas respuestas bien sea para resolver las preguntas más frecuentes de una empresa bien sea para gestionar los horarios bien sea para diferentes diferentes motivos ¿no? esos son los tres tipos que tenemos las genéricas varias también me gustaría deciros que una cosa que nos gusta mucho para que la gente interactúe con el bot es que el chavo sea un poco gracioso que os lo ha comentado un poquito antes Patrick si el chavo no es gracioso la gente se aburre un poco y a que quiera hablar con una persona nosotros a medida de lo posible por ejemplo cuando hay algo que el chavo no sabe responder en vez de decir esto no lo ha entendido y decimos pues tal pues parece que estoy estudiando mucho yo que sé pero puedo preguntar de otra forma decirle de alguna forma que interactúe de forma que atraiga la otra persona el problema es esto hay empresas normalmente las empresas más grandes que les gusta mantener una imagen de marca una parte está bien porque el chavo siempre te va a mantener la imagen de marca siempre va a dar la respuesta que tú hayas programado a diferencia de una persona que te puede dar una respuesta un poquito fuera de lo común puede quejar su cliente porque ha dicho oye es que me ha respondido profesional teóricamente pero me ha respondido de una forma que no ha sido no ha sido una respuesta de acuerdo de acuerdo entonces con el chavo pues es un proceso pero por otra parte si el cliente no quiere que nosotros pongamos intenciones graciosas no nos podemos poner así un poquito mejor es un poco a gusto del cliente aquí podemos ver todas las intenciones la forma en la que las escribimos en Xenio Xenio es un programa que es la plataforma en la que vamos a trabajar ahora y os vamos a mostrar a Patricia y yo en el próximo momento ¿vale? por otra parte tenemos las entidades una misma intención una misma pregunta puede servir para dos preguntas como explico la pregunta de ¿cuánto cuesta una bicicleta? también pueden preguntar ¿cuánto cuesta un patín? entonces en lugar de hacer un entrenamiento de cuánto cuesta una bicicleta y cuánto cuesta un patín hacemos un ¿cuánto cuesta X? que sería la entidad y X ya sería bicicleta o patín entonces el chatbot ya que es bicicleta y aquí es patín porque al fin y al cabo la forma en la que el chatbot entiende las preguntas es reconociendo lo que has escrito y lo que tú has entrenado nosotros hacemos un entrenamiento por cada pregunta pensamos y decimos ahí tiene que haber 50 formas distintas de hacer esta pregunta ¿cuáles son? y las escribimos una a una y luego no tenemos sentimientos frente a frente siguiendo esa en una entidad yo te pregunto si yo le pregunto ¿cuánto cuesta? algo más bien es una entidad que me digamos que me agrupe todos los posibles sentimientos o bienes que yo le doy así es entonces en la entidad las opciones que habiendo pero para que la gente sin tenerse generar una pregunta ¿cuánto es un patín? claro debería ser por una parte sí debería ser por una parte la entidad ¿cuáles son? es decir bicicleta monopatín abrigo y demás ¿cuánto cuesta? efectivamente sería la pregunta vale aquí quiero que están las entidades escritas un poco si aquí a la derecha podemos ver las diferentes entidades las probar describirlas estructura de la plataforma de Xenio y ahora es cuando vamos a entrar adentro y vamos a ver un poquito como funciona os voy a explicar un proyecto de Canarias que hicimos hicimos un proyecto para Canarias que es para el turismo de Canarias muchas preguntas en una oficina en un turismo muchas personas entran y hacen distintas preguntas ¿dónde está Xplapa? ¿dónde está mi restaurante? ¿cuáles son los mejores sitios para ir a visitar? ¿quieren un mapa de la ciudad? una parte en este estado teníamos que distinguir entre dos idiomas y tenemos pensado en una segunda fase ampliar incluso más idiomas el idioma de inglés actualmente y el español según como nos hablasen teníamos que ser capaces de interpretar en qué idioma nos hablaban y de ahí devolverles una respuesta ¿vale? en el mismo ¿cómo éramos capaces de detectar el idioma en el que hablaban? simplemente lo que hemos hecho ha sido meter unas keywords que son palabras que siempre van a escribir en inglés y palabras que siempre van a escribir en español el what, where van a ser palabras que siempre van a escribir en inglés mientras que cómo, cuándo y tal y demás y qué, por ejemplo serían palabras de español así es como diferenciamos un idioma de otro y damos una respuesta conforme a ello procesos y requisitos requisitos de la oficina en la oficina de turismo querían que el emprendimiento en lugar de ser Xenio que es el programa con el que estamos trabajando como os he comentado antes decían joder pero nosotros queremos que lo hagan Google ¿por qué Google? en un primer momento lo que nosotros podemos hacerlo con Xenio es un tema bastante bien es un programa bastante complejo de hecho es el programa con el que más trabajamos pero ellos decían claro que es que Google con lo grande que es una empresa como Google todos los días se está actualizando todos los días se está mejorando el emprendimiento y demás tienen recursos para poder hacerlo entonces una vez que el proyecto está anotar de repente nos dicen oye es que queremos Google y nosotros tuvimos que ir al gato de entendimiento a Google y tuvimos que hacer el entrenamiento en lugar de con Xenio como lo estamos haciendo hasta ahora pasamos a hacerlo con Google es decir pasamos a comprar dos plataformas totalmente distintas para hacer un solo proyecto eran requisitos multidioma como os he explicado que tenía dos idiomas diferentes y tenemos pensado sacar más idiomas en el futuro dar respuesta de las dudas de los turistas cualquier duda que tengan casi de conteniéndole incluso ¿dónde están los servicios? también es una pregunta que tenemos que saber responder y reconocimiento de diferentes points que son los puntos de interés que los puntos de interés es un poquito lo que comentaba antes de antiguo ¿dónde está la plaza? ¿dónde está el pastorango? ¿dónde está? vale la fase del proyecto la fase 1 hablar con la oficina de turismo y decir vale decidnos vosotros queréis que os haga un chatbot queréis mecanizar este proceso ¿por qué? porque un poquito lo que os he explicado para ti son un chatbot te responden las 24 horas no tienes que tener un personal y te puedes ahorrar el 80% de las preguntas que las personas tengan mientras que las personas normalmente siempre están preguntando lo mismo y siempre tienen que ver qué las personas atendiendo de esta forma esas tres personas se pueden dedicar solo a las preguntas que de verdad son más complejas de preguntar que dan un mejor servicio ¿no? entonces le dijimos ¿cuáles son vuestras partes? ¿cuáles son vuestras preguntas más frecuentes? yo gustaría resolver y nos mandaron un expert con todas las preguntas que le gustaría resolver de ahí nosotros empezamos a elaborar el proyecto elaborar el proyecto mediante respuestas que podemos poner en imágenes también que podemos poner y por diferentes canales en este caso el canal ha sido Whatsapp fase 3 las nuevas preguntas siempre van a decir nuevas preguntas y más y bueno posibilidades de futuro pues el tema de inventar herramientas y temas como puede ser alemán el francés y italiano y los despliegos el siguiente mismo abrirlo al público y ponerlo en internet si actualmente lo tenemos en Whatsapp pasar a Telegram pasar a Messenger pasar a Instagram ah si está preparando un despliegue como cubrir cubrir los canales así es hacerlo desde la propia web luego cada canal te limita unas cosas por ejemplo nosotros podemos hacer un chat para Telegram que no te permite usar botones o Messenger también nos permite usar botones pero por ejemplo Whatsapp no te lo permite o no te permite usar carruseles no hay que saber porque son los carruseles las imágenes lo veremos luego más adelante ¿vale? ¿y lo hacéis con Whatsapp Business? ¿perdón? ¿con Whatsapp Business? no con el Whatsapp se puede hacer un chavo lo podemos asociar así que ahora lo que vamos a hacer es un poquito de la plataforma vamos a estar Patricia y luego continuaré yo para enseñaros todo esto que os hemos estado documentando con el agrado vamos ahora muchas de las preguntas que habéis comentado de intenciones de entidades las vamos a ver ahora y os vamos a explicar como funciona un poco la plataforma para ello os vamos a pedir que bueno es completamente gratuito ¿vale? acceder a ella hacerse una cuenta la hacéis con vuestros usuarios si queréis aprender a usarla y ir toquiteando mientras nosotros también lo vamos haciendo y así lo vemos en tiempo real ¿vale? es una plataforma que como os comentaba antes Víctor está pensada para no programadores quiero decir luego también tiene una parte que puedes explotar a nivel de programación por supuesto pero está pensada para gente que sin conocimientos de programación pueda hacer de una forma sencilla o sea algo bastante potable ¿vale? que no que no parezca que es algo sin entendimiento ¿vale? se pueden hacer cosas muy chulas muy chulas y vamos a ver algunos ejemplos y vamos a empezar desde el principio quizá las personas que ya que he visto a Podidm y demás pues algunos conentos se repiten y bueno pues si lo dejamos a dudas pues se acaba de tener condena pero para desplegarlo no necesitas la versión de no necesitas nada lo único es verdad que muchas cosas pero la comprensión de lenguaje natural sí que está limitada a ¿vale? ¿pero es como para probar la herramienta? eso es para probar la herramienta y para poder hacer bueno vamos a ver el tema de carruseles de botones y demás se van a hacer una forma súper sencilla y bueno hay truquitos de tema de marketing que yo creo que también te da report te da muchas cosas hace push comparado con WhatsApp es que esas herramientas es más más diferente sabes que y demás WhatsApp te da un amplio para programación pero por ejemplo cuando te inicia la fase de aprendizaje no sé si no sé no sé si y demás ¿vale? entonces bueno nos vamos a meter en la página del programa quienes tengáis ordenador pues os invito a ir probando con nosotros y quien no pues apuntaroslo porque yo creo que si estáis metidos en el mundo del marketing esta herramienta sirve para proyectos que tengáis incluso a nivel de clase y demás creo que pues al final es una herramienta muy disruptiva y que la gente le parece muy interesante muchas veces nos pueden llamar directamente nos llaman directamente los clientes que quieren hacer el chatbot y otra vez que nos llaman incluso empresas de marketing de empresas por ejemplo de automoción de diferentes empresas de automoción con pues informes y demás y nosotros somos una empresa de marketing que hemos encontrado un todo para nuestros clientes es decir es un intermediario y somos una empresa de marketing que en contacto con nosotros para que luego les puedan contar a sus clientes la idea que tienen y ver si la puede resultar en la vida en el proyecto si os parece que como vamos un poco justito de tiempo vamos esta es la página web ¿vale? app.chenio.com simplemente crearos una cuenta ¿vale? 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 ¿hay algún código de invitación? no ¿vale? Problemas técnicas bueno pues os habéis creado ya la cuenta como podéis ver no tiene mucho misterio ¿vale? no piden muchos datos no es algo intrusión ni nada de eso ¿vale? y y bueno lo primero que os voy a comentar son las funcionalidades que tenemos aquí arriba ¿vale? bueno muchas son bastante descriptivas simplemente leyéndolas podéis comprender fácilmente que es cada cosa pero bueno vamos a ir bajándolo un poco a tierra para que os quedéis claramente con lo que es en primer lugar en la parte de settings tenemos el general simplemente es el nombre del 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 proyecto el nombre del chatbot ¿vale? una pequeña descripción y luego le podemos meter nuestro avatar ¿vale? si recordáis el bot que hemos lanzado antes de comenzar veríais que tenía el logo de deude ¿no? pues eso sería el avatar también se puede personalizar en otro punto ¿vale? team esta parte ahora mismo está bloqueada pero sería para invitar a otros miembros para que puedan tener acceso a vuestro chatbot ¿vale? si creáis si creáis un bot y sois cinco en marketing pues para que todos podáis tener acceso a dicho chatbot y el backup and restore que bueno pues es simplemente para poder guardar el entrenamiento del chat ¿vale? build que es la parte donde nos vamos a centrar luego es donde se construye verdaderamente nuestro chatbot la de inteligencia artificial que es obviamente la que veíais antes que eran intenciones estos temas ya son un poco más complejos ¿vale? aquí podemos ir entrenando y viendo que contestaría a cada una de las keywords o frases que nosotros le lanzamos al chatbot broadcast esto es bastante chulo para gente de marketing porque bueno luego lo contará Víctor pero se pueden hacer push en función de diferentes targets y bueno está muy guay se pueden crear las propias audiencias como veis da bastante de sí luego conversation es simplemente aquí se nos guardarían toda la gente que ha interactuado con nuestro chatbot ¿vale? y el reports que bueno pues generaría diferentes dashboards y nos permite exportar los datos que obtenemos os voy dame un segundo ahí os voy a enseñar unas imágenes ¿vale? para que veáis el dashboard dame un segundo que nos conectaba antes lo tendrá ahí lo puedo conectar si si no lo enseñamos luego al final simplemente sería como un analytics ¿vale? de nuestro chatbot pues podríamos ver cuántos usuarios están activos cuánta cuánta gente está volviendo cuántos usuarios son reiterativos etcétera ¿vale? y eso se ve en el report y eso se ve en el report efectivamente lo único que claro como yo le tengo empezado de cero para empezar con vosotros ahora está a cero nadie ha integrado todo con un chatbot porque no hay un chatbot entonces quería enseñaros cómo es lo que lo que se ve de de algunos proyectos que hemos tenido ¿vale? y en el podcast te comentaste de la audiencia o sea podríamos hacer una audiencia se pueden hacer audiencias y luego hacer pues eso se lo va a contar el sector de mi página web que con esa audiencia la audiencia son las personas que han contactado contigo previamente porque si tú contactases directamente con personas que no han contactado contigo se consideraría spam mientras que si son ellos los que han hecho un primer comienzo de hablar contigo no se considera spam luego ya si la persona a la que le has hecho un apus a la que le has enviado un mensaje publicitario en oferta te dijese que no quiere recibir unas puses es responsable de que esa persona no vuelva a recibir más puses y de ahí ya se le etiquetaría como que no quiere recibir puses y no se le enviaría y las personas cuando van visitando el chatbot cuando entran al chatbot y hacen preguntas según las preguntas que hagan se leen cuáles son sus intereses pongamos que estamos en un comercio de camisetas y unos tienen intereses en camisetas cortas otros en camisetas de fútbol otros en camisetas de baloncesto todo eso se registra para poder enviar publicidad específica de los intereses de cada usuario tenemos que tener en cuenta que es una parte muy importante que estamos hablando de canales que son muy personales whatsapp telegram etcétera etcétera el fenómeno de spam que ya existe a través del email aquí puede alcanzar unas cosas bastante importantes y al final no deja de ser nuestra marca nuestro logo y nuestra empresa es muy importante también saber cuándo y cómo lanzar este tipo de contenidos que son al final activos nuestros no están demandados directamente por el usuario vale bueno simplemente para que veáis un poco cómo se vería el dashboard vale para que lo veáis y bueno veáis un poco los datos que os daría se puede de los últimos siete días pero se puede de cualquier tiempo que tú definas de los 30 de los 29 en fin es un pelín google analytics pequeñito pequeñito de lo que de lo que pasa en tu chatbot vale pero compararlo con google analytics es tu mancha entonces bueno más que nada era simplemente que veáis las diferentes patas que tiene todo el potencial que puede llegar a tener y los datos que puedes extraer que al final es lo verdaderamente interesante porque es de dónde vas a sacar todos los datos para luego ir entrenando a ese chatbot reentrenándolo vale entonces bueno si os parece nos vamos a ir a la parte de build esta es la parte al final donde como os comentaba vamos a construir nuestro chatbot que es lo más importante vale una vez creado nuestro primer chatbot ¿estáis aquí? ¿habéis dado a crear un chatbot? ¿sí? nos vemos que esto está así lo más importante al final es comenzar a llamar las cosas por su nombre porque veréis que ahora mismo parece esto muy sencillito lo tenemos acotado pero el chatbot se va a ir derivando va a ir creciendo y tenemos que tener muy claro en qué punto y qué mensaje se está dando en cada punto ¿vale? entonces bueno a la hora de cambiar el tema del nombre del behavior y de la star interaction y del feedback interaction es muy importante entonces vamos a empezar por ahí ¿vale? lo único que tenéis que hacer es seleccionar la caja en vez de poner star interaction vamos a poner por ejemplo comienzo ¿vale? mensaje bienvenida vamos a cambiar el mensaje que nos viene por defecto y vamos a poner hola soy el chatbot ¿vale? le damos a save los consejos que os voy a dar ahora ¿vale? son como muy sencillitos pero por experiencia propia y del resto de compañeros son los más importantes porque al final cuando estás bicheando constantemente con la herramienta se te olvida algo tan sencillo como darle a guardar y no se guarda o sea no se guarda y puedes haber programado todo el mensaje y si no tienes copia del otro lado se te ha ido porque si no le das a save no se guarda ¿vale? así que importante tener en cuenta este punto luego nos iríamos al mensaje de feedback interaction y lo único pues le vamos a poner y ponemos mensaje de error ¿vale? y lo cambiamos si clicamos una vez que hemos dado al feedback interaction en el fondo simplemente nos va a salir la parte de new bot behavior vamos a cambiarlo el nombre porque es muy importante también de cara a que el chatbot va creciendo lo ideal es que vayamos utilizando diferentes behaviors para tener la oportunidad de tener todo como más estructural y más organizado es como un chatbot por ejemplo estamos hablando de un chatbot de un e-commerce ¿vale? y tú en ese e-commerce vendes camisetas y zapatillas dentro de las camisetas tienes como bien comentaba Víctor de baloncesto de fútbol de patinaje de no se que ¿vale? pues cada behavior podría ser uno de camisetas de baloncesto otro de camisetas de fútbol otro de camisetas de no se que y al final lo tienes todo muy ordenadito luego les voy a enseñar como lo ordenan porque la verdad que es bestial la organización que hay que tener para que luego cuando quieras cambiar uy el mensaje de camisetas está mal explicado de camisetas de baloncesto está mal explicado como tengas una maraña conectada de cajas no te vas a enterar ni vas a saber a que no donde está cada mensaje entonces es muy importante esa organización así que si os parece vamos a llamarle general ¿vale? una vez que ya tenemos estas dos cajas creadas tenemos claro cuál es el iceberg en el que estamos vamos a hacer otra caja ¿no? vamos a empezar a darle chicha al chat pues tenemos dos opciones diferentes a la hora de crear contenido ¿vale? de crear cajas uno es simplemente seleccionando la caja y dándola a clonar obvio más fácil imposible como veis es súper intuitivo el tema que cuando clonas una caja se te clona absolutamente con todas las funcionalidades que has planteado quiero decir ahora la caja no tiene nada pero cuando tiene conexiones a las cajas cuando tiene un montón de funcionalidades que vamos a ver luego se te copia absolutamente con todo y si no estás muy avispado puede dar lugar a error ¿vale? entonces bueno ahí ya va el gusto de cada uno pero lo recomendable es clicar de nuevo en el fondo ¿vale? y algo tan simple como add interaction ¿vale? y le damos add action un texto y ya está ¿vale? y tenemos nuestra nueva cajita ¿vale? va para gusto los colores quiero decir es mucho más fácil clonarlo pero que tengáis en cuenta que si lo hacéis cuando el chatbot tenga bastantes conexiones olvidaros a recordar que hay que borrar todo ¿vale? para que no os dé fallos de repente bueno una vez que hemos creado esta parte si os parece lo que vamos a hacer es cambiarle el mensaje ¿vale? vamos a poner mensaje 2 luego lo quitamos y esta la voy a borrar ¿vale? para de momento no olvidarnos e ir viendo perfecto ahora tenemos este este chatbot ¿vale? ¿cómo conectar una caja con la otra? pues muy sencillo simplemente tendríamos que clicar en la ruletita que vemos aquí arriba ¿vale? y clicamos en add new action aquí le daríamos en flow vemos que hay diferentes opciones luego las vamos a ir viendo ¿vale? pero tendríamos que ir a flow que es como fluido ¿no? que vamos a hacer ahora go to bot interaction este nos sirve para conectar con cualquier otra parte cualquier otra caja del chatbot en cualquier otro en cualquier punto ¿vale? da igual que esté en otro behavior o que esté en el mismo behavior ¿vale? importante lo único que tendríamos que cambiar sería pues estar en otro behavior ponerlo en el otro interacción mensaje 2 y 6 como veis ahora si lo probamos para probarlo simplemente tenemos la ruletita que es donde trabajamos y el móvil que es donde lo vemos en directo es súper importante que a medida que vais haciendo el chatbot ir probándolo porque muchas veces pensamos que está bien y está fatal entonces hay que ir viéndolo poco a poco para ir corrigiendo los posibles fallos además uno aprende mucho cuando lo está probando porque dices ¿cómo se me ha ocurrido dar ese mensaje que no tiene nada que ver con mi marca y con mi o tengo una errata o cualquier cosa ¿vale? es muy importante que lo vayamos revisando entonces le damos a estar preview y como veis me da el mensaje vamos a cambiarlo aquí para que lo veáis rápidamente en vez de como lo he clonado el mensaje es el mismo este vamos a poner este es el mensaje 2 sí se ha ido el eclipse clonado entonces le damos a repress y vemos que efectivamente simplemente ejecuta esto es así es una máquina no lo olvidéis ejecuta primero mensaje me ha puesto un go to segundo mensaje ¿vale? esto genera una impresión muy automática aunque tenemos ahí la parte de que parece que alguien escribe es automático no hay ninguna ninguna magia entonces sí que recomendamos que cuando es mensaje contra mensaje o un mensaje muy largo o un mensaje distribuido en diferentes niveles apostemos por meter un delay es algo muy sencillito y como su propio nombre indica nos permite dar esa sensación de que hay alguien detrás ¿vale? esa parte la encontraríamos aquí en chat de live lo incluimos es lo que justo voy a voy a explicar ahora ¿vale? que el internet os va bien porque no va bien ahí por ejemplo le vamos a poner cinco segundos ¿vale? y lo guardamos y le vamos a probar y nos damos cuenta de que no ha pasado nada no está no hay live ¿por qué? es otra parte que tenéis que tener muy en cuenta a la hora de programar chatbot sobre todo con este tipo de plataformas y de entornos lo que sucede es que la caja simplemente interpreta lo que va a hacer en función del orden en el que está es una obviedad pero de nuevo cuando tenemos una gran cantidad de información dentro de una misma caja vemos que se nos puede ir y decimos vaya es que esta intención no que está funcionando o es que esta variable no la está cogiendo y es simplemente porque delante tienes software o delante tienes otro stopper de otro tipo que veremos ahora y que simplemente no está entendiendo el chatbot porque ejecuta en función del orden ¿os acordáis de lo del input y el output? pues esto es más o menos igual va haciendo output no output no output no y cuando ve que sí pues va entonces esto es igual si metemos el delay antes del go to ¿qué va a ejecutar primero? el go to entonces sería algo tan sencillo como meter el delay delante le podemos meter además son detallitos de diseño muy estúpidos pero que hacen una cercanía con el usuario son transferring director si no los metemos no funciona no parece que alguien está escribiendo las pelotitas de escribir no las incluye en cambio si los si lo metemos ahora vamos a verlo va un poquito mal el internet durante esos 5 minutos 5 segundos efectivamente ¿os va bien el internet? ¿o es este ordenador? ¿va mal? ¿es el internet? sí está todo en una vez claro a ver vamos a inventar pues ¿qué hago? no es simplemente que lo vayan viendo que lo vayan probando y que lo vayan mira ahora ¿veis? ahí justo como le está simulando que escribe y tarda un poquito más en dar ese segundo mensaje a que la impresión es completamente diferente no pa pa que eso es cómo funciona Telegram si programas Telegram en las plataformas de Telegram ¿vale? es como de repente un chorro de mensaje de repente otro chorro de mensaje y esto no esto uno puedes distribuirlo en diferentes mensajes y dar esa sensación de vale soy un chatbot pero disimulo un poco y te dejo al menos leer ¿vale? porque quiere decir que es tan largo el mensaje que por favor que no voy a poder ni leerlo ¿vale? entonces bueno eso son como así las partes las partes más más básicas lo único que quiero que tenéis en cuenta es que habéis redireccionado una caja con la otra sin necesidad de lenguaje natural ni absolutamente de nada ¿vale? o sea que ya sé para que veáis que muchas veces puede ser algo simplemente programado a través de un botón o de una interacción de este tipo ¿vale? que no se necesita un input en muchas ocasiones para generar una experiencia de usuario conversacional diferente lo único que sí que al final la parte más interesante es cuando interactuamos con botones no sé si habéis usado ya chatbots en algún momento la mayoría a día de hoy funcionan con botones ¿por qué? pues para hacerlo más simple y todo porque todavía muchas empresas todavía el tema del lenguaje natural no lo tienen muy depurado entonces voy a explicaros directamente las diferentes maneras en las que se pueden introducir botones utilizando esta herramienta ¿vale? para que bueno pues si queréis empezar a autoquitear y hacer vuestros primeros mockups pues podáis podáis entenderlo de nuevo para poder introducir un botón lo que tendríamos que hacer es quitar la ruletita ¿vale? bueno lo primero que voy a hacer es borrar el go to ¿vale? porque si meto un botón sin haber quitado el go to me va a ejecutar el go to y no me va a ejecutar lo de los botones ¿vale? entonces lo borro clico en la ruletita y añado una nueva interacción en esta ocasión que vamos a introducir un quiz reply button ¿vale? es simplemente un botón que ejecuta un go to pero nos permite introducir varios darle un texto a ese botón y poder redireccionar la conversación e hacia reteamos ¿vale? ¿qué vamos a hacer para que lo veáis como funciona? vamos a clonar esta caja ¿vale? clon y clon vamos a ponerlo aquí para que lo veáis bien y vamos a cambiarles el nombre para que luego vayáis viendo como lo va redireccionando automáticamente ¿vale? mensaje 3 mensaje 4 este es el mensaje 3 y este es el mensaje 4 ¿vale? os lo estoy enseñando así de una forma muy sencillita para que lo comprendáis y lo asimiléis pero la idea es que si se usen comer uno sea de pantalones otros por ejemplo pantalones camisetas camisetas y zapatillas y contacto ¿vale? pero lo estoy haciendo así para que lo entendáis y lo asimiléis de una forma muy muy visual teniendo en cuenta que tenemos 3 cajas a las que redireccionar necesitaremos 3 botones diferentes ¿vale? entonces pues bueno pues clonamos 3 botones diferentes y ponemos mensaje 2 y una vez que lo hemos creado si bajáis un poquito vais a ver en la parte del go to que hemos visto antes pues es tan fácil como al que va al mensaje 2 ponerle mensaje 2 quiero que os fijéis también en estos dibujitos de aquí arriba ¿vale? estos dibujitos de aquí arriba es lo que os comentaba antes Víctor no todos los canales funcionan de la misma manera y ofrecen las mismas posibilidades a nivel de diseño y de conexiones ¿vale? Xenio nos ayuda a entender que de lo que estamos utilizando se va a ver en qué plataforma ¿vale? botones botones no se pueden en WhatsApp no se pueden obviamente ni en Alexa ni en Google Assistant ¿vale? en Google Home en Google Home no en Google Assistant si se puede entonces nos lo marca en rojo ¿vale? y os explico el por qué que es muy interesante entender por qué no puedo desplegar lo que yo quiero en una determinada plataforma los que aparecen en naranja sí que se podrían ¿vale? os recomiendo que si el día de mañana os queréis dedicar a esto o utilizáis esta plataforma o vais a hacer algún proyecto para vuestro máster o para vuestro curso utilizándola tengáis en cuenta algo muy importante al final que es basaros y explicar todo en función de ese diseño porque para la parte de marketing es muy importante ¿vale? entonces simplemente una vez que nos hemos asegurado que el mensaje 2 va a la parte del mensaje 2 esa interacción que hemos creado se guarda y ¿veis? nos hace esa vinculación lo mismo vamos a hacer con el mensaje 3 y vamos a la parte de go to y le damos y ahora igual aquí y le damos al mensaje 4 ¿vale? entonces bueno veis como poco a poco y esto es solo el principio empiezan a haber muchas líneas ¿vale? imaginaros esta línea más estas 3 a otras 3 cajas más la importancia de los behavior es total hay que utilizarlos para segmentar claramente hacia donde va nuestro chatbot y para ver luego claramente que queremos modificar el cargaso si os parece vamos a darle otra vez a Repress Preview ¿vale? y bueno nos da ese delay efectivamente en este caso no tendría sentido porque luego lo que nos aparece son 3 botones a nivel de diseño os estoy haciendo estos errores para que lo entendáis también no tiene sentido dar un delay antes de unos botones porque una persona no va a escribir botones ¿sabes? una persona no va a escribir botones no puede no hay manera ¿sabes lo que te quiero decir? tú escribes texto pero no creas así de nada botones ¿sí? pero por ejemplo si yo le creo a una persona que no ¿qué tipo de de artículos estás interesado? entonces te mando cada título es un bajón y si él lo abre y que haces llega algo más ¿tiene? claro justo es lo que es lo que os comentaba aquí estoy exponiendo casos de uso muy simples para que entendáis cómo funciona la herramienta y veáis cómo se redirige cómo se entrena cómo se hace pero no estoy bajando luego vamos a ver casos de uso con Víctor para que veáis cómo se hace pero efectivamente en vez de mensaje 2 mensaje 3 mensaje 4 aquí debería de poner y en vez de hola soy simplemente el chavo de UDE sería hola soy el chavo de UDE y puedo ayudarte a hacer estas cosas para ti y son las cuatro las cuatro funcionalidades uno que sea información sobre máster otra información sobre cursos de posgrado otra sobre próximas charlas y masterclass y otra que sea contacto a tener en cuenta y esta parte es súper importante luego esa respuesta a cada uno de esos botones puede ser hinchar quiero decir yo te digo perfecto tengo este tipo todos estos tipos de máster y ahí te vuelvo a dar de marketing de business de psicología de no sé qué de no sé cuánto ¿vale? o puedo decirte puedes consultar puedes consultar en esta web de tu máster eso sería un chavo más sencillo es simplemente te estoy dirigiendo a la parte que te interesa lo otro es darte una respuesta más o menos en chat y generar esa el entender qué es lo que quiere tu usuario porque vale está interesado en máster pero es que quizá descubrimos que a través del chat se ponen en contacto con nosotros la gran mayoría de estudiantes de marketing digital y de business digital o de digital business o de yo que sé ¿sabes? eso es muy interesante porque en el momento que está en tu URL en tu página web luego puedes traquear los puntos de calor y el número de clics pero en verdad es más sensato si introduces esta herramienta luego poder extraer datos que nos vayan a interesar ¿no? muchas veces son comodines porque luego que nos utilizamos como comodines cuando imaginamos que estamos haciendo una encuesta y decimos ¿en qué carrera universitaria estás estudiando? y tú puedes decir administración y dirección de empresas por encima el que tiene administración y dirección de empresas lo puedes escribir todo lo puedes escribir lo puedes escribir lo separado lo puedes escribir lo con un acero con tilde sin tilde entonces todo eso te lleva a un entrenamiento un entrenamiento de escribir todas las posibles formas de cómo se escribe esa carrera si directamente nosotros lo que le le damos es botones le estamos limitando a la persona que continúa por uno de los caminos que nosotros sabemos que tenemos nos estamos simplificando la vida nos estamos facilitando la vida un poquito por eso es un poquito un comodín que llamamos a la persona por donde queremos que vaya entonces bueno simplemente como comentaba Víctor y el compañero si clicamos en el mensaje 2 nos daría el mensaje 2 si decimos hola de nuevo como no está entrenado para absolutamente nada relacionado con el mundo de hola nos da el mensaje de error luego Víctor os explicará cómo hacer esa intención de saludos para que cuando digamos hola lo que nos dé es de nuevo el mensaje de bienvenida ¿vale? o si ponemos reiniciar nos salga otra vez el mensaje de bienvenida y demás ¿vale? pero esa es la parte ya de entendimiento del lenguaje natural ahora mismo estamos en una fase un poco todavía embrionaria de entender cómo funciona este mundo de los chatbots llegados a este punto tenemos ahora mismo comprendido lo que serían las quick reply button sin embargo como veis simplemente nos permite conectar con cosas que están dentro de nuestros chatbots ¿qué pasa con URLs? ¿qué pasa con landings? ¿qué podemos tener? ¿qué pasa con yo que sé con cualquier otro con nuestro Facebook con nuestro Instagram con nuestros Twitter ¿qué pasa si queremos conectar con una URL de una empresa asociada? nos limita esta opción es muy limitada está muy bien para redireccionar cuando quieres acotar mucho la pregunta ¿vale? está muy bien sobre todo al principio por tema de experiencia de usuario le dices mira yo soy un chatbot y sé hacer estas cuatro cosas no me preguntes sobre efectivamente porque esas preguntas que decían de Víctor son reales y hay usuarios que bueno que le dices hola soy un chatbot para contratar algún seguro y te empiezan a contar su vida y dices no estoy entrenado para esto te estoy diciendo que yo solo te sé decir cuál es el seguro más para tu coche y ya está ¿sabes? entonces pues bueno tenemos que aprender también y entrenar al usuario a aprender a interactuar con este tipo de entornos trabajar un poco también esas preguntas chorras pero si pasaron quiero decir siendo conscientes y acotando también cuál es el caso de uso de cada de cada chatbot entonces bueno si os parece para que veamos también cuál es la parte de los behaviors vamos a hacer uno nuevo ¿vale? para ver la siguiente parte creamos un nuevo behavior yes y automáticamente se nos abre una nueva opción eso es si clicas aquí vas a ver tus dos opciones ¿vale? entonces vamos a cambiarle el nombre al behavior y vamos a poner que es la siguiente parte que vamos a dar que son los vatos caras ¿vale? y le damos a guardar le podemos añadir también si queremos una descripción porque quizá tú imagínate lanzas un chatbot a principio de mes de enero y el cliente te dice que quiere un cambio a finales de febrero y dices madre mía que había en este behavior aunque le he puesto un título puede que no me acuerde exactamente de lo que acota pero también le puedes meter una descripción como veis es una herramienta bastante completa y muy intuitiva o sea quiero decir yo os estoy explicando más cuestiones de estrategia a la hora de empezar a desarrollar este chatbot que al final son los inputs más importantes y los insights que os tenéis que llevar en temas de diseño y de funcionalidades que una herramienta que es como Google Analytics o cualquier otra que si os ponéis a trastear vais a trabajar con ella pero bueno tiene más sentido con fuente temas de estrategia y de funcionalidades hablando de con ello delante que simplemente se os queda la chapa ¿vale? entonces bueno teníamos de nuevo obviamente como el sistema entiende que es un nuevo comienzo pues simplemente tenemos una nueva de nuevo las cajas con los mensajes de con el lorem como se suele decir ¿no? de de chelio entonces pondríamos mensaje bienvenida le damos a save y aquí ponemos es hora de probar vale vale de chelio de chelio de chelio de chelio